Ok, buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos. Gracias nuevamente por aceptar otra invitación a otro de nuestros webinars para este semestre. Hoy tenemos el tema cómo recuperar la continuidad académica ante alguna crisis y el rol muy importante de las tecnologías educativas. Agradecemos su tiempo y apoyo a estas iniciativas de GEDSI. Recuerden que siempre estamos para servirles. Queremos reconocer nuevamente y destacar que este webinar fue coordinado con el apoyo del doctor Carlos Morales, presidente de la Junta de Directores del Consorcio GEDSI, presidente de Tarrant County College Connect Campus. Y agradecemos también a nuestra invitada por su apoyo a estas iniciativas, Berta, quien nuestro presidente Carlos Morales la va a estar presentando formalmente al final de mi saludo. Queremos que, como ya saben, las instituciones educativas, sus profesores, administradores y estudiantes se encuentran ante nuevos retos debido a esta emergencia que ha provocado el COVID-19. Y, pues, todas las universidades y escuelas en Puerto Rico y a nivel global, ¿verdad?, han comenzado a impartir sus cursos mediante métodos alternos digitales. Pero, ¿qué rol juegan estas tecnologías educativas en estos modelos educativos? Bueno, pues, durante esta sesión o este webinar, nuestra invitada compartirá la experiencia del tecnológico de Monterrey en el despliegue de tecnologías educativas, así como las lecciones aprendidas para estar preparados ante cualquier contingencia que requieran las instituciones. Saben que esto que GEDS promueve es como apoyo o como parte de nuestra misión a las instituciones miembros como, ¿verdad?, cómo integrar la tecnología en la educación que es parte de nuestra misión. Hoy tenemos registrados más de 260 participantes de más de 20 instituciones y también escuelas de Puerto Rico, y tenemos también de Estados Unidos, también tenemos de organizaciones colaborativas de GEDS, como es el caso del capítulo de Puerto Rico, de Internet Society, a quien saludamos ahorita a Alfredo Calderón, y también tenemos de Peak Performance, que está entre nosotros el doctor Joe Díaz, quien es uno de nuestros colaboradores. Un saludo muy caluroso a todos ustedes, confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, les invitamos siempre a utilizar el chat para escribir sus dudas o preguntas, recuerden que al final, sobre todo, faltando unos 5 o 10 minutos, se abre a estas dudas y preguntas, a favor de escribirlas en ese momento, ya que nuestro interés más importante y apremiante de este webinar es aclarar sus dudas y que ustedes puedan entender la cabalidad del tema. Le pedimos que, por otro lado, mantengan sus micrófonos en silencio para evitar la interrupción, ya que este webinar se está grabando para beneficio de los que no puedan entrar en vivo y también para ustedes puedan utilizarlo como referencia. Y la grabación se va a estar colocando esta misma tarde o más tarde del lunes en la misma página donde se registraron al final de la página donde están los pasados webinars y el repositorio de todas las grabaciones, enlaces a las grabaciones de todos los webinars que hemos dado. También les recordamos, como siempre, que en la sección de Next Events, que aquí ven en nuestra página de Heads, está nuestra página, heads.org. Si siguen bajando, van a ver primero las noticias y luego en Next Events. Hoy estamos teniendo el webinar este que aparece aquí. Ya tan pronto termine, se elimina y quedaría nuestro próximo webinar que es regular, va a ser en inglés, y titulado Regular and Sustentive Interaction, We Know What It Isn't, Do We Know What It Is It? Este próximo jueves, 8 de octubre, de 3 a 4 horas de Puerto Rico, Eastern Time. El presentador es el doctor Martin Hoffman, de Rowan College at Burlington County College en New Jersey. Y luego de este evento tenemos otro que es para estudiantes, pero siempre le decimos a ustedes que nos ayuden, ya que ustedes son nuestro enlace primordial con el estudiante, nos ayuden a promoverlo entre los estudiantes. Se titula Algo Más que Liderazgo, va a ser el viernes 9 de octubre a las 10, de 10 a 11 de la mañana. Los estudiantes lo hacemos por Zoom, para mayor facilidad para ellos. El recurso es el invitado, es Albert Roche, estudiante doctoral de la Universidad Interamericana, quien presentará cinco elementos básicos para crecer como líderes, aún en tiempos del COVID, y oportunidades de servir y desarrollo académico, profesional y personal en estos tiempos. Así que los invitamos a todos a que puedan participar. Por último, déjenme, en lo que termino mis anuncios, poderle dar, terminar de verdad, para que Berta pueda ir subiendo su presentación. Como ya muchos saben, para solicitar el certificado de participación que HEDS ofrece libre de costo, favor, enviar el IMEA a impactheads.org. Saben que tienen siete días para hacer esta solicitud, y denos como dos semanas para poder hacer, procesar la lista y poder hacer el envío. Luego, las instrucciones para solicitar el certificado, los que interesen el certificado de educación continua de la Universidad Interamericana, eso lo pueden ver debajo del registro, ahí están las instrucciones, y este tiene un costo de cinco dólares. Ese certificado sería adicional. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, y me place presentar al doctor nuevamente Carlos Morales, presidente de HEDS, quien moderará este webinar, o presentará, mejor dicho, a nuestra invitada de hoy. Así que adelante, doctor Carlos Morales. Saludos, Yuvelky, y saludos a la audiencia. Gracias por la presentación, la introducción. Bueno, antes de comenzar, tenemos un webinar pendiente en los próximos días, que tiene que, primero que nada, va a ser en inglés, tiene un costo de 25 dólares, y es titulado Opening Up the Laboratory for Sciences, y va a estar presentado por el doctor Dietmar Kenneth Hall, de Atabasca University, y aquí él, pues nos va a compartir algunos de los enfoques alternativos en un entorno de aprendizaje de alta calidad en el laboratorio. Esto tiene que ver con los cursos de ciencia, y cómo se hacen a distancia. Es un recurso que ya tiene muchísima experiencia, más de 25 años de experiencia, perdón, en el área de la ciencia, específicamente en química, y pues nada, le invitamos a que se matriculen, se registren para que obtengan ese conocimiento aplicado. En el tema de hoy, pues me complace presentar a mi amiga, mi colega del Tecnológico de Monterrey, Berta Alicia Saldívar Barbosa. Ella es la directora de Tecnologías para la Educación, adscrita a la Vicerrectoría Académica y de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Berta tiene más de 27 años de experiencia en tecnología aplicada a la educación y más de 17 años como docente. Ha sido parte del inicio del modelo educativo en línea del Tecnológico de Monterrey. Tiene experiencia en diseño tecnológico y el despliegue de los centros comunitarios de aprendizaje y actualmente lidera el diseño y despliegue del ecosistema de tecnologías educativas para el modelo TEC-21. Ella nos va a estar presentando algunas estrategias de cómo recuperar la continuidad académica ante alguna crisis. Y un detallito importante es que, y lo van a escuchar en la presentación de ella, esto tiene cierta paridad, por decirlo de alguna manera, con lo que pasó en el huracán María, porque la génesis de esta estrategia que ella le va a comentar ocurrió más o menos en esa misma época. Así que no le voy a robar el show, la presentación a Berta, y Berta, adelante con tu tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar aquí con ustedes. Primero que nada, muchas gracias a Jets, a Yubelkis y a Carlos por la invitación. Encantada de poder nuevamente estar aquí en este foro. Bienvenidos a todos los participantes. Ahorita tenemos más de 157. 157 ya no me da la vista. Pero bueno, pues encantada. Como dice Carlos, pues nos invitaron a compartir esta experiencia. Y bueno, encantados. Para quienes no conozcan, yo represento al Tecnológico de Monterrey, quienes no conozcan el TEC, somos una institución que recién acabamos de cumplir 77 años. Estamos jóvenes todavía. ¿Qué cuántos tenemos? Pues tenemos 92 mil estudiantes matriculados, de preparatoria, profesional, posgrado. Más de 10 mil profesores, 290 mil egresados. Somos de las universidades, estamos en el top 151, la número uno en México. Y bueno, estamos en algunos rankings como emprendimiento, porque nuestra misión es formar líderes emprendedores con sentido humano y competitivos internacionalmente. Entonces, esta parte del emprendimiento es fuerte, y sentido humano son de las insignias de nuestra misión. Y bueno, pues estamos en 26 ciudades de nuestro país. Entonces, como se imaginarán, pues somos una universidad privada. Y bueno, pues con grandes retos por esta gran cantidad de campus que tenemos. y pues tratar de homologar y dar las mejores experiencias. ¿Qué les vamos a compartir el día de hoy? Voy a dividir mi presentación en tres momentos. Como decía Carlos, nosotros vivimos un momento similar en 2017, pero con un sismo. Luego les compartiré lo que es un hito institucional, es el que entra en un nuevo modelo educativo, que queremos hacer de mucho, digamos, con mucho, con un gran despliegue en el uso de tecnologías. Y bueno, finalmente les compartiré la experiencia que tuvimos ahora con el COVID. Empezando por la primera parte, bueno, el 19 de septiembre de 2017, lamentablemente, tuvimos un sismo de 7.1 grados en Ciudad de México. En México nosotros tenemos tres campus, uno en Ciudad de México, que fue el que se nos dañó, Estado de México y en Santa Fe. Son tres poblaciones cercanas, pero bueno, pues dadas las dimensiones de la Ciudad de México, bueno, tenemos tres campus ahí. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, en ese día, 19 de septiembre, estábamos al 40% del avance del periodo semestral. Aún nos faltaban ocho semanas de clase, la aplicación de exámenes finales, alumnos que se nos iban a graduar. La población de alumnos eran más de 7.900 alumnos, casi 8.000 alumnos, 65% de ellos en profesional, 35% en preparatoria, más de 1.100 profesores, participando en más de 2.600 grupos. Por lo general, nuestros horarios de clase, pues como en muchas de sus universidades, empezamos tempranito a las 7 de la mañana, y vamos terminando por ahí de las 10 de la noche, con los últimos grupos, sobre todo en maestría o en posgrado. 15 horas más o menos diarias de oferta académica, y bueno, pues hasta 188 grupos concurrentes en la misma hora. Y bueno, encontrarnos ese 19 de septiembre, pues con un reto, principalmente el humano, esa, si mal no recuerdo, era como un martes, miércoles, y fue primero recuperar la parte humana. Tuvimos, nuestro campus se dañó de 15 edificios, 11 de ellos sumamente dañados, de hecho el campus se demolió, y estamos ya por inaugurar un nuevo campus, si Dios quiere, este año. Pero después de recuperarnos en esa parte, pues un reto principal, el siguiente reto fue, cómo reiniciamos actividades lo más pronto posible. Entonces, siempre nuestro, frente a los retos, nuestra prioridad, pues es asegurar la mejor experiencia de nuestros, de aprendizaje de nuestros estudiantes, y bueno, pues esa ocasión, pues no, no fue la excepción. Después, como les comento, de aprender la parte humana, de, de, de poner todo un equipo de trabajo, a atender esos temas, pues otro equipo de trabajo, que somos los de la vicerrectoría académica, y con un poco de más de 30 años de historia, con, con el modelo en línea, bueno, pues nos, nos lanzaron el reto de, de decir, bueno, qué vamos a hacer en este momento, eh, una opción que se presentó a los estudiantes fue, pues, les ofrecemos irse al campus, este, Santa Fe, o Estado de México que está cerca, eh, transferencias, pero pues obviamente, los alumnos que estaban matriculados en Ciudad de México, es porque ahí era conveniente para sus familias estar, eh, y asistir, entonces, eh, muy pronto fue, no, tenemos que desplegar, de qué manera podemos recuperar esto, eh, y recuperarlo lo antes posible, porque nos falta todavía, eh, una gran, un gran tacho del semestre. Entonces, lo que trabajamos ahí, pues, un gran equipo, más de 25 personas, entre, eh, la parte pedagógica, y la parte de tecnología educativa, que me toca a mí, liderar, pues, a diseñar qué íbamos a desplegar, y desplegamos un modelo híbrido, eh, empezamos a diseñar ese mismo jueves, viernes en la noche, eh, de esa misma semana, eh, a diseñar el modelo híbrido, a decir, ¿sabes qué? Bueno, vamos a, a diseñar un modelo pedagógico, en el cual, pues, hay una cierta flexibilidad, eh, nosotros un poco con los, con la venda en los ojos de, qué tan dañadas estaban las instalaciones, porque no había muchísima información, pero entendíamos, que no íbamos a tener un campus, eh, 100% habilitado, eh, para ese momento, y esa semana, todavía no sabíamos de qué tamaño era el reto, pero empezamos a diseñar algo en formato híbrido, que promoviera la flexibilidad, y en, en cuanto al cómo, cuándo y dónde, eh, se realizaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, y bueno, pues, también dijimos, bueno, pues, sesiones virtuales, hemos, les dio algunas tecnologías, con eso, eh, lo vamos diseñando, y, pues, las sesiones presenciales, vamos a ver cómo, entonces, este, se desplegaron equipos alternos, para ir buscando opciones, eh, y el modelo híbrido flexible, eh, finalmente, nació esa semana, eh, a decir, bueno, hay un ambiente virtual, y ahí, pues, empezamos a diseñar los pilares del modelo, los principales, eh, objetivos, y, y pilares, que teníamos que cubrir, o habilitar con tecnologías educativas, y bueno, ya con mi equipo, nos dimos a la tarea de, de ver qué teníamos, y qué podíamos utilizar, y en qué momento estábamos, y en qué condiciones estábamos para habilitar. En la parte presencial, afortunadamente, pues, se volcó, todos nuestros socios formadores, nuestras universidades, hermanas de la Ciudad de México, pues, nos ofrecieron instalaciones, entonces, el ambiente presencial, empezamos a visualizar, y aquí podrán ver, una gran cantidad de lugares, hasta cines nos prestaron para, para dar clases, eh, y nos dijeron, pues, aquí está abierta mis instalaciones, para que el TEC de Monterrey, vengan a, a impartir clases, y empezamos a, a movilizar equipos, para ver cómo, ir a, haciendo estas adecuaciones, para nuestros estudiantes. Eh, finalmente, en el ámbito de las tecnologías educativas, pues, tuvimos que, de, de, decir, ¿sabes qué? pilares principales del modelo, la parte de contenido, cómo la vamos a entregar, la parte de interacción, este, desde la, eh, interacción síncrona, como asíncrona, cómo nos vamos a comunicar con los estudiantes, muchos de nuestros estudiantes, incluso, tenían situaciones familiares, que, eh, pues, algunos de ellos se habían quedado, lamentablemente, sin, sin hogar, este, eh, pues, obviamente, pues, internet también era, era un, un tema importante en Ciudad de México, eh, bueno, pues, empecé a ver de qué manera íbamos a estar cubriendo esta parte, en la parte de evaluación, pues, dijimos, obviamente, vamos a tener que hacer evaluaciones, no sabíamos por cuánto tiempo íbamos a tener que estar respetando este modelo, entonces, teníamos que visualizar el plan, pues, hasta examen finales, a lo mejor nos va a tocar impartir en este modelo, eh, o, o aplicar en este modelo, quizás sí, entonces, vimos, eh, digamos, el, el, el panorama completo, y bueno, dijimos, en ese momento, nuestra plataforma era Blackboard, que es la que estamos utilizando el día de hoy, y dijimos, bueno, pues, sí, pero a lo mejor, eh, es más sencillo para algunos profesores, eh, por Google, eh, porque tenemos videos, eh, la parte importante, interacción, pues, ahorita estamos usando Collaborate, y en ese momento dijimos, bueno, algunos de nuestros profesores, eh, a lo mejor están muy capacitados en esto, como para darle continuidad, y hacerlo sencillo, eh, para ese momento, nosotros habíamos ya empezado a utilizar, empezar y hacer algunos pilotos de Modelo Tech 21, y empezamos ya a pilotear tecnologías como Zoom, eh, pero, pues, estábamos en fase, teníamos, yo creo que un año utilizándola, o menos, este, eh, porque fue como medio año en que hicimos pruebas, y luego empezamos con algunos cursos a utilizarla, y dijimos, bueno, pues, ahora sí que vamos a llevar el menú, vamos a, a ver con los profesores, cómo se sienten más cómodos, porque también los profesores tenían sus situaciones personales también, eh, y bueno, pues, les llevamos este menú, o este bufete de, de tecnologías, y la parte de evaluación, dijimos, evaluaciones desde básicas, con un juicis, un Socrative, y el mismo Blackboard, este, y en el cual, pues, en aquel momento empezamos a ver la parte de, de exámenes supervisados dentro de Blackboard, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues, eh, abocarnos, eh, un grupo, este grupo de personas que nos fuimos desde aquí, desde Monterrey, este, con grandes miedos y temores fue que nos volviera, porque hubo muchas réplicas del, del sismo, pues, nos fuimos alrededor de 25 personas, entre diseñadores instruccionales, en expertos de tecnología educativa, eh, y pues, con el corazón en la mano, eh, primero, pues, abrazar a nuestros compañeros y nuestros colegas de allá, y segundo, ver cómo les ayudábamos, eh, para recuperar esta continuidad académica, eh, nuestros profesores, eh, siempre el tech se ha distinguido por hacer un uso de tecnologías, pero, en nuestro modelo anterior, y en ese entonces estábamos en el modelo anterior, la verdad es que, el profesor podía utilizar la tecnología, por ejemplo, Blackboard, si quería, este, el único requisito era que el profesor reportara calificaciones a Banner, que es nuestro sistema, eh, de, 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 de gestión académica, pero fuera de eso, no teníamos idea, qué nos íbamos a encontrar de esos 1.100 profesores quienes ya estaban capacitados en usar tecnología, en usar algún, algún instrumento como el que estamos utilizando hoy día, de, de Collaborate, o Zoom o Skype para hacer transmisiones, y bueno, pues íbamos, diseñamos un plan de capacitación para ellos, tanto en la parte instruccional, para desplegar el modelo híbrido, flexible, como en la parte de las tecnologías educativas o la habilitación de ese modelo. Entonces, eh, terminamos, que, con una agenda, ahorita les presento más o menos las horas, pero fue, empezábamos a las 7 de la mañana, y terminábamos a las 10 de la noche, en, en rondas de capacitación, de, en que estaban los profesores para, en ese, eh, día, este, porque no les podíamos pedir a nuestros profesores también que fueran 2, 3 días de capacitación, era, eh, hacer que el profesor se movilizara a otro de nuestros campus, que estaba lejos, en, en Santa Fe, eh, y pues que dedicara todo el día a capacitarse para que luego preparara el fin de semana, eh, las adecuaciones de, de, de su cátedra, y empezar a impartir lo antes posible. Eh, acompañamos de manera virtual a los profesores también, y bueno, pues para los alumnos también pensar en una estrategia de, de adopción de este nuevo modelo, y de equiparlos también con lo, lo necesario. También teníamos alumnos que habían perdido incluso equipo de cómputo, entonces tuvimos que ver estrategias de cómo apoyar a nuestros alumnos, incluso muchos de nuestros alumnos del equipo de cómputo se quedó en el campus, entonces, ver cómo apoyarles a, a estos alumnos para darle continuidad, y bueno, también teníamos un centro de contacto para el modelo en línea, y pues rápidamente lo jalamos con esa experiencia para atender este modelo en Ciudad de México. Obviamente nos pusimos a diseñar portales para desplegarlos de apoyo, ¿verdad? De tal manera que estableciéramos un canal de comunicación con profesores, alumnos, hubo otro para padres de familia, para nuestros directivos, etcétera. Entonces, en la línea del tiempo, si podemos decirlo así, el sismo ocurrió un 19 de septiembre, en esos tres días, pues fue cuestiones, hubo todo un equipo atendido en la parte primordial, que era la parte humana, y empezar a ver estrategias, y hubo otro equipo que nos abocamos a diseñar este modelo, a diseñar el ecosistema de tecnologías con lo que teníamos, y bueno, del 25 al 30 de septiembre, lo que hicimos fue hacer esta capacitación con profesores, con directivos del campus para darle gestión al despliegue del modelo. El 2 de octubre, finalmente ya nuestros alumnos los convocamos en nuestro campus de Estado de México para explicarles y decirles, así vamos a vivir este nuevo modelo, vamos a usar estas tecnologías, que ya los profesores ya estaban capacitados en ellas en la semana previa. Ya para el 2 de octubre, los profesores ya llegaron con primeros contenidos en plataforma, pero que, como les comentaba, muchos de ellos no acostumbraron a utilizar Blackboard, más que como repositorio de documentos, pero no tenían más materiales ahí arriba, ¿no? Teníamos que también preparar a que los cursos estuvieran con la suficiente información, para que si uno de nuestros alumnos no podía conectarse, pudiera así, hacer de manera sincrónica, las actividades e ir avanzando de acuerdo a sus posibilidades. Finalmente, del 9 de octubre, al 9 de octubre, ya tuvimos un despliegue, esa semana de 2 al 7, nuestros profesores, además de estar impartiendo en este formato, pues, se siguieron capacitando, los mismos profesores nos iban diciendo, oye, ¿y esto cómo, que lo hacía en un laboratorio, cómo lo puedo hacer ahora? Esta dinámica que lo hacía de esta manera, ¿cómo la puedo hacer? ¿Cómo hago el diseño instruccional para cambiarla a un modelo en línea? Porque después del 7 de octubre, pues, muchas de nuestras clases fueron en línea. Entonces, el 9 de octubre empezamos ya con este modelo en pleno, todos los que habíamos ido a la Ciudad de México, nos regresamos a Monterrey, en Monterrey, nuestro edificio de rectoría, que por ahí ya algunos de ustedes conocerán, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, pues estaba en remodelación y recién lo íbamos a reinaurar. Bueno, estaba solo el piso de rectoría y fue buscar computadoras y poner todo un búnker con 200 computadoras para asistir a los profesores en este modelo sincrónico. O sea, cada profesor tenía una persona que al menos los primeros minutos de clase lo acompañaban para ayudarle si tenía problemas con la parte de interacción. Recordar que en 2017, aunque nos parezca que está cerquita, pues el uso de web conferencia no era muy, salvo los que estábamos en el módulo en línea, que para nosotros era como el pan de todos los días, a los profesores del modelo presencial, pues no les era muy familiar. Entonces, es eso, algo del soporte que desplegamos desde acá de Monterrey a nuestros colegas de la Ciudad de México, pues les acompañábamos. Tenemos una persona que atendía a dos grupos y que decía, si llegó el profesor o de repente el profesor no llegó al profesor. ¿Dónde está el profesor? No, pues resulta que el profesor se tuvo problemas en su casa o con el transporte porque estaba la Ciudad de México muy colapsada. duró semanas esta situación. Y bueno, pues de repente entraba el director de departamento o entraba un colega a sufrir a nuestro docente. Entonces, este modelo de acompañamiento también aprendimos que era importante tenerlo. y bueno, finalmente terminamos el semestre ya con un modelo híbrido flexible ya desplegado. Nuestros profesores ya muy adentrados en el modelo y los alumnos también muy contentos al respecto. Obviamente conforme pasó este tiempo del 12 de octubre al 23 de noviembre, también pues el campus se tomó la decisión de que se cerraba. Por lo tanto, se localizó otro terreno y se empezaron a poner aulas móviles prefabricadas, en donde ya empezó a darse continuidad física de los estudiantes. Hoy día, pues ahí tenemos el campus de Ciudad de México, pues ya muy equipado con aulas y todos en un área alterna. Se compró un terreno adjunto al campus que afortunadamente no estaba ocupado y pues ahorita está la construcción de nuestro nuevo campus. ¿Qué aprendimos con esto? Bueno, que necesitábamos en un plan de contingencia. Antes de esto, en el modelo en línea sí habíamos tenido un huracán, pero pues los que los habíamos vivido éramos los que estábamos en Ciudad de Monterrey. Entonces, pues rápidamente nosotros teníamos un plan de contingencia para el modelo en línea, pero a estas dimensiones de mover tantos profesores, pues no era. La verdad es que aquí aprendimos que deberíamos tener un plan de contingencia bien delimitado y establecer un proceso, en mi caso, y fue una reflexión con nuestro rector, David Garza, que dijo, no nos puede volver a pasar esto de que los profesores no estén preparados para recuperar la continuidad académica. Lo hicimos muy rápido, fue en una semana, pero de todos modos nuestros profesores tienen que estar preparados para cualquier contingencia de ellos, de sus alumnos, ambiental, etcétera. Entonces, también tenemos un plan de adopción y capacitación en el uso de tecnologías educativas, va muy de la mano, una definición nacional de portafolio de software académico, porque tuvimos que resolver muchísimas cosas que se nos vinieron encima a decir, oye, y ahora cómo emulo un pizarrón, bueno, pues si hay un software para hacerlo, entonces, oye, y cómo emulo un laboratorio de química, ¿no? Entonces, también nos dimos a esta tarea y una estrategia para fomentar la innovación pedagógica y tecnológica en donde los profesores tuvieran siempre esa vena. Establecimos este proceso de tecnología, perdón, de tecnología educativa, que va desde análisis, mi departamento es el encargado, mi dirección es la encargada de este proceso, analizamos, evaluamos, experimentamos con tecnologías educativas, las que académicamente definen las escuelas con profesores, con experimentación en profesores y alumnos, que son las pertinentes, son las que adoptamos, capacitamos a nuestros profesores y luego se las entregamos al departamento de TI para que las soporte y las opere de manera natural. Tenemos una, ese es el proceso de evaluación, o sea, hay un proceso de evaluación express que hacemos nosotros como el área de tecnologías para la educación, generamos rúbricas con los pilares del modelo, del diseño que querramos habilitar con esas tecnologías educativas, seleccionamos las mejores y luego profesores y alumnos son los que nos dan la voz de cuáles son las que son pertinentes. Y finalmente llegamos a una evaluación final. Esa es la estrategia de capacitación que tenemos. Tenemos un overview de tecnologías, sí o sí todos nuestros profesores deben de tener un kit básico de tecnologías en las cuales están capacitados, algo de interacción, algo de contenido, algo de evaluación, la base. Y bueno, luego tenemos capacitación para los más avanzados, siempre tenemos profesores que son, que van muy en avanzada, para profesores que quieren innovar, para profesores que quieren experimentar con nuevas tendencias, y para profesores que son líderes natos en tendencias y que también les tenemos que poner a disposición lo que requieren para ver cómo enriquecer las experiencias de aprendizaje. Y obviamente tenemos toda una capa de cursos de software académico especializados por la disciplina. ¿Por qué? Porque no es lo mismo es con ingeniería, que la de arquitectura, que la de medicina. Entonces, también hay una gama de aplicaciones al respecto. Esta es la malla de capacitación. Verán cosas muy básicas, desde presentaciones, cuestiones para evaluación y retroalimentación, hasta asistentes virtuales, a lo mejor tendencias a 10 años o más, analíticas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, vamos definiendo y cambiando esta capacitación conforme van cambiando los tiempos. Ese es el portafolio con cada una de las escuelas. Ya con el decano académico de cada escuela se dirige este trabajo de establecer el portafolio de software académico. Y ya lo tenemos muy, ya tenemos alrededor de dos años con este portafolio. Y bueno, en la estrategia para fomentar la innovación en modelos pedagógicos y tecnologías educativas tenemos diversas estrategias. Un proceso de innovación top-down. Se diseñó todo un proceso, hay un área de innovación educativa en donde de manera, desde arriba, vemos qué tenemos que ir innovando en el modelo educativo, ya sea pedagógica o tecnológicamente. Hay una innovación volonó que se fomenta a través de un fondo que le llamamos NOBUS. Los profesores aplican a ese fondo y bueno, ellos dicen, ¿sabes qué? Se me ocurre que quiero hacer esto con blockchain o con realidad virtual. Ponen el proyecto y durante un año, año y medio, están investigando y demuestran los resultados y el impacto que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su investigación. Tenemos un observatorio de innovación educativa. Ahí ya tenemos más de 517 mil seguidores. Los invitamos, ahí está la dirección. semanalmente manda noticias y tendencias tecnológicas, pedagógicas, de todas las instituciones, de todo el mundo. Es un radar de tendencias. Y bueno, también entregan algunos productos como webinars, hay también EduBits, que son pequeñas cápsulas de aprendizaje y EduTrends, que son, por ejemplo, aprendizaje por competencias, realidad virtual, etcétera. Y en mi dirección tenemos un laboratorio de tecnologías educativas emergentes para fomentar en profesores y alumnos la innovación con tecnologías de futuro, ¿no? Que tenemos realidad virtual, realidad aumentada, blockchain, internet de las cosas, big data, inteligencia artificial, biométricos. Entonces los profesores van ahí y reinventan su práctica docente. ven que prácticas son importantes y bueno, de Mosla ya varios proyectos ya se escalaron. Por ejemplo, la parte de realidad virtual creció muchísimo y pues ya tuvimos que poner zonas de realidad virtual en nuestros siete campus cabecera, que son los campus más grandes, en donde los profesores ya diseñan experiencias cruzando realidad virtual y los chicos van a las zonas de VR que están en las bibliotecas en donde ahí realizan sus prácticas, ¿no? En el área de medicina, ingeniería, arquitectura, humanidades, ha sido de gran, gran, gran valor estas prácticas de realidad virtual. Luego tendremos oportunidad de conversarles en otra sesión. Finalmente, otro de los hitos que quería compartirles, bueno, pues, no es crisis, pero sí es un hito importante en la institución cuando decidimos cambiar un modelo educativo. Este dice, en agosto de 2019 lanzamos nuestro modelo educativo TEC 21, que es un modelo basado en retos para el desarrollo de competencias del siglo XXI. Y bueno, pues aquí fue bien retado porque teníamos nosotros una plataforma, nada más esa era la tecnología educativa que había y las que fuimos poniendo ahí aisladitas. Acá es un, como es, queremos entregar experiencias personalizadas tanto al profesor como al alumno, pues implicaba otra cosa, implicaba un ecosistema de tecnologías educativas en donde ya teníamos algo, un gestor, tenemos un gestor de competencias, un gestor de contenidos, un gestor de retos porque nuestro presentizaje está basado en retos, la parte de las tecnologías educativas de este portafolio, cómo las integramos con la plataforma hoy día ya estamos con Canvas porque parte de la experimentación nos dio que Canvas era la que nos daba mayor facilidad de incorporación a un ecosistema que es lo que estamos diseñando y la parte de analíticas de aprendizaje, ahorita estamos ya, todas las tecnologías que integramos al ecosistema las conectamos para obtener analíticas y poder tomar decisiones académicas con ello, que el profesor tenga esas analíticas, que el alumno tenga también cómo va avanzando en el modelo y en sus competencias, en sus calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya es un ecosistema ya más avanzado y pues fue retador porque, como les decía anteriormente, nuestros profesores, la única obligación que tenían era las calificaciones. Entonces, teníamos profesores que ciertamente usaban mucho en las tecnologías, pero teníamos otros que no mucho. Entonces, aquí llegan al modelo TEC21 y les decimos, ¿sabes qué? Mínimo tienes que tener esto en tecnologías. No podemos personalizar sin la información, por lo tanto, la información base que debe estar es los contenidos de la unidad de formación. Ahora le llamamos unidad de formación a los cursos. Los contenidos deben estar en plataforma. Hoy día, esto que ven aquí es Canvas. La retroalimentación y la evaluación tienen que estar en plataformas. Tenemos Canvas y tenemos para competencias, para la evaluación de competencias y Lumen y todo esto integrado con el resto de tecnologías que utilices en tu clase. Entonces, ¿cuál es el reto para el profesor? Pues fue retador que tuvo que empezar a utilizar otras tecnologías y, bueno, pues sí con un seguimiento muy puntual del uso porque si el profesor no hace una evaluación de una evidencia de sus competencias, pues el alumno en su dashboard que tiene una interfaz, tenemos un portal de alumnos, pues va a ver vacío. Entonces, si lo ve vacío, pues el alumno va a decir el profesor no me evaluó las competencias. Entonces, pues aquí se vuelve bien relevante establecer que la reutilización es por ese medio. Esta es la parte, tenemos un asistente virtual aquí, bueno, pues ahorita que lo bajé a PDF, no jala la animación, pero hay un chatbot ahí para contestar dudas tanto a profesores como a alumnos con el uso de las tecnologías educativas. Tuvimos que hacer una estrategia de adopción de tecnologías porque los profesores sabían utilizar lo básico y ahora le estábamos pidiendo ciertos mínimos. También, bueno, pues obviamente por ser un modelo basado en competencias o para desarrollo de competencias, hay un portafolio de evidencias en donde el alumno va dando seguimiento a las evidencias que entregó con la retroalimentación de su o sus profesores porque tenemos unidades de formación que son más de dos o tres profesores que le imparten, ¿no? Entonces, repentinamente, pues nos llega el 12 de marzo de 2020, la tercera parte de la historia, COVID-19. Aquí, ante esto, pues también un 12 de marzo declaramos el Técnico de Monterrey declara que nos vamos a en línea a modelo remoto pues nuestros profesores adivinen quién sufrió y quién no sufrió, los de planes 2019, pues dijeron yo ya casi estoy listo, tengo contenido, ya sé cómo interactuar, si acaso, pues, qué herramienta vamos a utilizar, nosotros ahorita estamos usando Zoom para las webconferences, cómo vamos a evaluar, pero lo básico, lo básico, pues de contenidos y de retroalimentación, pues ya lo tengo yo en plataforma porque así nos lo pidieron. Entonces, muchos colegas que me odiaron en agosto 2019, en marzo 2020, dijeron, oye, qué bueno que nos obligaron a tener esto de esta manera, ¿no? Sin embargo, pues tenemos todavía corriendo nuestros planes anteriores, todavía van la generación, estaremos hasta el 2022, 23, grabando alumnos y bueno, ahí los profesores que no tenían contenidos en plataforma, pues sí tuvimos que generar pues también un montón. ¿qué hicimos aquí? Pues ya con una experiencia previa, bueno, ya teníamos, dijimos, bueno, tenemos que establecer el modelo, bueno, ahora le llamamos modelo flexible y digital, porque pues íbamos a estar a distancia 100%, aquí sí no tenemos perspectiva y ni hasta el día de hoy de cuando regresamos, entonces no sabíamos si iba a ser una semana o un mes o, entonces por eso la parte de digital, nos dimos a la tarea, nosotros como Tecnologías para Educación de definir el ecosistema de tecnologías educativas que íbamos a desplegar, definir el plan de capacitación que aunque nuestros profesores ya tenían un avance, pues había otros que no tanto y además teníamos que decirles cómo íbamos todos a orquestar de manera pues acompañada y qué canales iba a haber y qué aplicaciones íbamos a utilizar, porque ahora el reto pues no eran 7 mil, 8 mil alumnos, estábamos hablando de 60 mil, 70 mil alumnos que son los que tenemos y más de 25 mil grupos que son los que tenemos entre planes anteriores y planes TEC 21, sesiones sincrónicas hemos llegado a tener más de 55 mil a la semana, entonces el reto estaba grande, entonces tenemos creo que esta vez de una manera muy ordenada establecer lineamientos académicos, el apoyo a profesores, alumnos y pues un plan de comunicación institucional, eso que les estoy comentando es solo el comité de continuidad académica, el TEC puso muchísimos comités, pues incluso hoy día ya hay un comité que se llama COVID, tal cual, ahí directamente reporta a la presidencia, porque pues bueno, hay que orquestar de manera muy bien, cuidando la sana distancia, adecuando aulas, cuidando el retorno en esos 26 campus, o sea, porque cada ciudad va a su ritmo, etcétera, etcétera. Entonces el modelo flexible digital aquí les comparto, es un sitio que tenemos, está abierto, en el observatorio también está la liga en recursos abiertos, lo hemos puesto a disposición, lo hemos compartido con varios colegas de varias instituciones, y bueno, pues este es el Ecosistema de Tecnología de la Ciudad, ¿sí me escuchan bien? Volviste. Perfecto, ¿dónde me quedé? ¿me perdieron? Creo que te perdimos en la diapositiva anterior. Ok, bueno, que aquí les ofrecía aquí está nuestro sitio que tiene el modelo educativo que desplegamos ahora con el COVID-19, ahí también, bueno, encontrarán la liga al Ecosistema de Tecnologías Educativas, ya con, pues, aprendimos la lección y todavía seguimos aprendiendo, ahora tenemos Zoom como plataforma para videoconferencias, Canvas, Illumen, Remind para interacción síncrona, es como un tipo WhatsApp, pero sin tener que dar el teléfono personal de cada alumno y profesor, la parte de protección de, de, como tipo plagio, de un check, tenemos el portal de alumnos y profesores, la parte de exámenes supervisados con respondos, y obviamente pusimos, este, aplicaciones para video, para que el profesor pudiera hacer algunos videos, para dinámicas de, el Miro, que es como para, para dinámicas de mapas mentales y de colaboración, tenemos software institucional y este, y bueno, pues, en marzo, marzo, junio, muchos de los proveedores nos colaboraron con, abriendo el software, este, que, que mundialmente lo, lo hicieron y bueno, eso lo aprovechamos muchísimo, pero sabíamos que eso no iba a durar mucho tiempo, porque pues ellos también tienen que dar continuidad a su negocio y bueno, pues empezamos a trabajar por ahí de, abril, mayo, en cómo desplegaríamos el semestre agosto 2020, porque tenemos muchos laboratorios, hay más de 5 computadoras en toda la República Mexicana, con laboratorios de, de cada disciplina, de arquitectura, de, de ingeniería, etcétera, entonces es como todo ese portafolio de software académico, pues, lo llevamos más a una realidad, que el alumno no se pierda el interactuar o el hacer esas prácticas, entonces, la mayor parte, yo un 98% del portafolio lo pudimos habilitar con laboratorios remotos, este, tenemos también ahí en la página, de hecho, ahí se puede hacer dinámica de clase, en donde los 25 alumnos o 30 alumnos estén con el profesor en una compu aula, manipulando algún software, ahí, pues, hace una reserva para todo el grupo en un horario determinado en alguno de nuestros campus, y el resto del tiempo queda a disposición para que los alumnos puedan ir a reservar un espacio, hay una agenda, ellos se conectan al tecnológico de Monterrey y acceden a ese laboratorio que antes iban físicamente, es un poco acercarlos a la realidad lo más que podemos, y bueno, obviamente, con esto no termina la cosa, la verdad es que seguimos aprendiendo con ese 2% que no pudimos emular del portafolio, más algunos laboratorios muy prácticos como mecatrónica o laboratorios no sé, de hidráulica y demás, pues estamos también buscando mayores pues laboratorios virtuales y pues estamos ahorita ya con proyectos de investigación y de pilotaje de varias herramientas para ir enriqueciendo nuestras experiencias porque acá en México todavía pues seguimos en casa trabajando y estudiando y pues yo creo que el próximo semestre algunas de las experiencias también seguirán siendo así entonces tenemos que seguir avanzando para ofrecerles las mejores experiencias a nuestros alumnos y profesores entonces quisiera dar tiempo porque ya hablé muchísimo pero algunas preguntas me tuve que ir muy rápido perdón si los maríe porque hablo muy rápido pero quedó abierta preguntas no para nada Berta al contrario muy claro ya yo puse en el chat que los que quieran hacer preguntas pueden escribir sus dudas o preguntas Carlos si quieres añadir o hacer alguna ¿verdad? ¿cómo se dice? algún comentario sí cómo no no sé si me me escuchan ahora sí me escuchan bueno bueno primero que nada gracias Berta por compartir la experiencia y verdad como comenzamos al principio este verdad la la relación de de verdad tuya con con lo que yo mencionaba es porque el huracán mario creo que fue ese mismo día ustedes fueron el 17 de septiembre y nosotros fuimos el 19 si mal no recuerdo este yo ver que me corrigen en la fecha ¿verdad? pero más o menos fue el otro día me acuerdo el 17 porque nosotros tuvimos un evento con estudiantes justo el weekend antes que fue weekend 13 viernes 13 y martes miércoles llegó María 17 correcto así que así que verdad pues tenemos tenemos nuestra de desastres naturales ¿verdad? nosotros los canes más más ¿verdad? más común aunque hay terremotos ahora o temblores recientemente ¿verdad? y ustedes ya son expertos en términos de terremotos mira ese es un tema pues bien importante porque pues yo también he estado envuelto en ese sentido en ese tema porque para sacar nuestra institución pues nosotros tenemos la tierra adentro pero tenemos una serie de retos en términos ¿verdad? de tornados y este inundaciones y fuego este y ahora pues con el campus carry este ¿verdad? que es que uno puede botar un arma de fuego dentro de la institución pues tenemos todas las emergencias como se dice y cualquiera puede causar una disrupción una irrupción ¿verdad? en la transición académica y la continuidad académica es clave es que agradezco ¿verdad? ese aspecto y ¿verdad? pues estamos alineados en ese sentido Yuvelky no sé si la audiencia tiene alguna pregunta que quieran presentar tienen pregunta la doctora la doctora Narcid Rosado Camacho está preguntando que cómo trabajan los laboratorios de química las simulaciones y antes de que Berta conteste quiero aclarar que el el webinar de dos horas que anunció el doctor Morales al final antes de presentar a Berta va a tratar precisamente del tema de los laboratorios y ese ya está en Next Events ya se aclaró que es el primer webinar que vamos a ofrecer con costo porque son más es más tiempo incluye el certificado de educación continua y ya tenemos una persona que se registró Emily gracias por el apoyo y ya efectuó el pago o sea que va a recibir tan pronto recibamos el pago reciben el enlace para conectarse el 30 pero Berta sabemos que ustedes también hicieron eso y quisiéramos tener velar el input velar velar obviamente más rápido en ese taller lo vamos a con el doctor con el apellido que no se pronuncia qué mejor sí él va a hablar eso específicamente pero Berta si quieres darnos tu impresión de cómo ustedes lo atajaron en esa situación excelente sí ya teníamos algunos software en el portafolio este porque siempre tratamos de tener esta parte de simuladores y laboratorios virtuales por ahí venía la pregunta de Labster sí de hecho Labster lo desplegamos ahora en unas escuelas no estaba como parte de su portafolio pero por la contingencia lo activamos para la escuela de medicina lo usamos también en la escuela de ingeniería para la parte de química y otros muchos simuladores o sea la verdad es que es infinito pero también el costo altísimo entonces tuvimos que ir viendo a cada escuela al decano académico académicamente donde es primordial que hagamos esa inversión entonces ahí el decano académico de cada una de las escuelas tiene que surgir un rol bien importante porque no es no es la lista de Santa Claus es en donde tenemos que poner el dinero que realmente tengan un diferencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la experiencia del estudiante entonces no es poner un software porque está bonito o porque estaría muy bien para este modelo híbrido no es poner un software porque realmente tiene un impacto significativo en los conceptos que queremos transmitir entonces si lo hemos utilizado ha sido retador pero pero sí o sea para todas las disciplinas hemos tenido que comprar software para en esta contingencia este y pues ya les dijimos a los maestros que pues a lo mejor cuando regresemos no regresamos con todo pero este porque para eso tenemos colaboradores físicos pero pero sí este ha sido una demanda de nuestros alumnos y lo han agradecido y también la parte virtual estamos ahorita viendo cómo entregarla este medios aquí remotos también aparte de realidad en esa misma línea Echevarria pregunta cómo se han integrado las bibliotecas en todo este proceso también este traíamos ya un tren de reforma en las bibliotecas de reestructura pero ahorita todo tiene que estar digital porque no hay préstamo de libros este no hay presencia física entonces se llamó a todas las escuelas y decir bibliografía importante y empezar a ver la parte digital digitalizar absolutamente comprar títulos digitales entonces cuál bibliografía entre un autor y otro el que esté digital ese es el que el que vemos o sea sin degradar la experiencia en el que si es primordial un texto pues el alumno lo tendrá que comprar como es parte del proceso normal pero la biblioteca también sí que ha tenido una reforma y hemos robustecido nuestras bases de datos electrónicas ok veo que hay gente que ya se tienen que ir recuerden que los que quieran certificado tienen que enviarnos el email y nos dan dos semanas para prepararlo que nos lleguen todos prepararlos y hacer el envío está bien Emily Morales que fue la que se registró ya para el taller del 30M y vas a recibir tu enlace pronto pregunta cómo trabajaron la comunicación de los estudiantes a través de texto creo que mencionó una aplicación pero no pudo apuntarlo y también pregunta si estas plataformas están accesibles para entrar sin user y sin password la parte del modelo sí es abierta y la pueden con el link que les pasé si no les paso por ahí la presentación con gusto o en el observatorio .tech.mx ahí está en la parte de recursos compartidos la aplicación para comunicación síncrona se llama Remind es gratuita está buenísima y no compromete celulares entonces eso para puedes armar hasta grupos con clase etcétera está muy muy bueno la recogida obviamente y entonces lo de las plataformas si están accesibles para entrar sin user ni password correcto les pasamos con la presentación si la presentación nosotros por lo general recibimos la ponemos en formato pdf justo al lado del enlace de la grabación en el mismo repositorio de los pasados webinars que Magdalena está preguntando Magdalena te contestamos tu pregunta al igual que a todo y entonces la doctora Nancy pregunta que si sabe de Labster que son unas simulaciones de laboratorios de ciencia pero no sé si es que Emily le está diciendo a la doctora Nancy no entendí bien creo que es que ella le está contestando o sea Emily le está contestando a Nancy déjame ver si tengo lo demás gracias por la presentación felicidades está excelente vamos a ver si hay alguna otra pregunta a Iliana reducir la pregunta cuál es el enlace para el webinar y cuál es el costo ah bueno esto estamos hablando de si hablan del que anunció Carlos Morales ya está Next Events es el 30 de octubre y todos los demás son gratis ese es el único que vamos a tener un costo por ahora y lo va a ver en Next Events allí están todos por fecha y lo dice claramente déjame ver quién más cuál es pregunta Iliana que cuál es el app parecido a Whatsapp Berta si quieres escribe en el chat el nombre del app porque yo misma tampoco entiendo bien el nombre es como raro si escríbelo porque yo ni lo entiendo bien lo puse en el chat al final así que Iliana fíjate en el chat todos los demás excelentes Carlos ¿has visto alguna otra pregunta que yo la que yo tengo ah bueno pues antes de la que tú tienes la doctora Vargas cómo hacer la gestión de matrícula para este es lo mismo para este tráiler del 30 ya le dije espero que hayan contestado disculpe dale Carlos mira Berta una preguntita que te quiero hacer obviamente con la continuidad académica tú hablas de la parte de la institución y la preparación de los profesores y verdad hemos estado expuestos a los que te odian al principio pero después te idolatran más adelante porque las ha salvado la vida pero te pregunto cómo trabajaron y probablemente esto puede ser otro tema pero cómo trabajaron el acceso a internet en el caso de los estudiantes ahora que estamos remotos y la gente estaba presencial pero ahora estamos remotos ¿qué nos puedes decir sobre eso? pues mira la mayor parte de nuestros estudiantes pues tuvo acceso si nos encontramos con casos de chicos que incluso se tuvieron que ir a su ciudad y a lo mejor donde vivían no había tan fácil acceso si hicimos algún acuerdo con proveedores para un precio preferencial para los alumnos o recomendarles qué alumno qué proveedor llegaba a su casa tuvimos chicos que tuvieron que buscar alternativas tuvimos alumnos también con que su equipo de cómputo se había dañado y dependían del equipo y nosotros tenemos los campos cerrados pero porque así están en las ciudades no pueden accederse tuvimos que ir viendo de los equipos que teníamos qué les podíamos prestar hubo préstamos de equipos obviamente hubo experiencias en el semestre sobre todo marzo o junio había experiencias que no se podían emolar por ejemplo los de comunicación que hacían un cortometraje pues el estudio estaba en el campus o sea cómo haces una película este bueno pues ya las ingeniaron y ya hicieron cortometrajes por Zoom y por esas cosas muy bellas con iPhone sí pues sí o sea ellos mismos pero obviamente pues no tienen iluminación las cámaras profesionales tenemos cortometrajes que han ido al festival de Canes ¿verdad? de nuestros alumnos pues obviamente pues este esa calidad de equipo y demás pues está en el campus y allá está bien y guardadita ¿verdad? para cuando regresemos entonces hubo experiencias que no se pudieron emolar 100% pero las escuelas trabajaban muy duro para tratar de presentarles a los alumnos la mayor cantidad de recursos para que trabajaran también de manera sincrona es decir el reto es que tengamos contenidos en las plataformas si hoy día uno de mis hijos mis hijos también tengo ya el mystery mi street shopper porque tengo una una de mis hijos está en prep y otra está en carrera si hay problemas en casa en internet pues ellos deben de quedar con la sesión grabada del profesor para que lo vean después y los contenidos en la plataforma para que ellos puedan realizar lo que tenían que haber realizado entonces esa es parte del mensaje que se le da al profesor es importante que usted grabe la sesión no compita y recomendaciones como que no compita al mismo tiempo que esté grabando con la siguiente clase entonces grábenlo en la computadora del Zoom y luego súbalo pero no lo suba al Canvas súbalo en su Google para que haya acceso restringido porque estamos grabando la cara de los estudiantes también es hay integridad entonces hay como se les conté ahorita la película muy rápido pero hay toda una serie de cosas que hay que incluirles a los profesores y tenemos en cada campus un centro de desarrollo docente y de innovación educativa le llamamos los CDIES que es personal que tiene experiencia pedagógica y tecnológica para acompañar a los profesores en esta adopción entonces nosotros establecemos tecnología educativa y ellos son nuestro vaso de extensión con todos cada uno de los campus y profesores y alumnos entonces ahí pues bueno tenemos el centro de contacto también que no mencioné el centro de contacto con alumnos que el alumno ahí habla y dice tengo problemas con esto y pues bueno ahorita estamos trabajando también para la reapertura en equipar espacios con tecnología educativa para modelo híbrido porque si regresamos no podemos regresar a capacidad total estamos delimitados con un 30% entonces definimos una oferta de modelo híbrido me llamamos híbrido presencial remoto simultáneo en donde tenemos alumnos parte del alumno va a la clase un día y parte se queda en casa y está viendo la clase y luego se escuchan y van para el alumno que así lo quiera hay alumnos que dijeron yo sigo en línea yo sigo remoto hay alumnos que dijeron no, no cuando regresemos yo quiero ir porque no ya aguanto en mi casa y el papá a lo mejor lo aguanta entonces todas las familias tienen urgencia que también se vayan exacto exacto estamos equipando gracias gracias nos reconociendo día con día así que obviamente el problema es mundial obviamente y las estrategias son mundiales mira Berta todo el mundo nuevamente está dando las gracias diciendo que el taller fue excelente espero que no se me haya quedado déjame repasar en el chat que no se nos haya quedado ninguna pregunta estoy viendo varios profesores que están poniendo su email no sé para qué porque este chat no se guarda así que por favor recuerden que ese email es para solicitar el certificado no le va a llegar a menos que envíe un email a info.org o también otra forma más fácil nos da reply al email que enviamos hoy con el enlace y ponga a favor enviarme el certificado de este taller o de este webinar como usted prefiera si nos envía el email recuerde poner sin el reply pues entonces tiene que poner el nombre el título del certificado a mí el título del webinar o la fecha y la fecha para nosotros saber porque tenemos mucho webinar y a veces nos mandan quiero el certificado pero no sabemos de cuál estamos hablando así que por favor muy importante déjame ver quién más algo más Carlos que no veo recuerden que el próximo perdóname es es en en inglés es el próximo jueves con Martin Hoffman que va a estar muy interesante también y el viernes con los estudiantes los estudiantes los webinars de estudiantes son a las 10 de la mañana porque ellos por lo general los viernes están libres y también porque atendemos estudiantes de California de otras áreas los que son en español son a las 10 y los que son en inglés son a la 1 cuando tenemos estudiantes del este de California los de facultad siempre los hacemos a las 3 no importa si son en inglés o en español porque es un horario cómodo para todos adelante Carlos pues yo creo que si ya estamos completos con la audiencia primero que nada pues darle las gracias a Berta nuevamente por compartirnos la experiencia ¿verdad? vivida sobre sobre la continuidad académica sabemos que ¿verdad? pues la institución que Berta representa pues ¿verdad? aparte de que es bien grande tiene muchas complejidades y tienen ¿verdad? casi de todo tienen ellos allí en términos de ideas y de aplicaciones y situaciones que pueden compartir de igual modo ¿verdad? le damos las gracias a la audiencia por seguir patrocinando estos webinars ¿verdad? que pues es una manera de compartir con la comunidad las estrategias y las actividades y ¿verdad? tenemos a veces tenemos el mismo ¿verdad? yo hacía un poco de broma hace un momento porque los problemas son los mismos ¿verdad? y las estrategias de resolverlos probablemente son las mismas lo que pasa es que si no nos abrimos ¿verdad? a conectarnos con colegas de otros lugares de otras instituciones pues ¿verdad? pues nos quedamos ¿verdad? probablemente haciendo lo mismo o ¿verdad? nos sentimos un poco limitados así que en ese sentido pues GEDS tiene un rol de ¿verdad? de ampliar ese ese horizonte yo lo quise así perdóname ya Rivera pregunto que si hubo algún incentivo a la facultad por el cambio cuando se hizo el cambio si ustedes tomaron eso en consideración disculpa que acabo de ver esa pregunta se nos pasó pues incentivo la verdad es que pues recuperar la continuidad sí tener algunos incentivos como previaciones a profesor inspirador parte de de las evidencias de clasificación de los profesores también es el uso de tecnología entonces obviamente también para ellos son evidencias para clasificarse y seguirse actualizando pero monetario no o sea a final de cuentas fue pues todos nosotros bueno agradecemos oye hay muchísimos trabajos sí o sea no hemos dormido en estos últimos meses pero damos gracias a Dios de que tenemos también trabajo y pues este y nuestros profesores también pues con mucha pasión la verdad y mucha entrega han dedicado obras infinitas a esta labor de recuperar de la mejor manera y enganchar la cultura déjame decirles con gran orgullo por los colegas tenemos una evaluación que la ICOA la llamamos nos fue mucho mejor en el modelo o sea estamos en en el límite superior de calificación los alumnos haciendo iniciativas de gracias al profesor este le llamaron si me escuchan el clip que hicieron nuestros alumnos porque el profesor siempre dice y oigan si me escuchan como que agarraron eso de los chicos y les hicieron un video a sus profesores agradeciéndoles el empeño que nos hace a ver estos tiempos difíciles también para hermanarnos más y compartirnos y seguirnos más como nunca este tipo de webinar los hemos dado pues a veces este pues perdón que no te contesto bien rápido tenemos colaboración con colegas de Latinoamérica también que cada dos tres semanas nos reunimos pues para esto mismo que decía Carlos o sea no empezar de cero todos si ya algunos recorrimos un camino y pues si no sé por qué para los demás tienen que ser igual este si lo podemos acortar y mejorar entre todos es parte también de de nuestra obligación con la educación ¿no? este de dar un retorno sí claro que sí este me están preguntando aunque lo contesté en el chat pero por si acaso a alguien más le interesa el certificado de educación continua que es aparte al JETS que nosotros el que ofrecemos el de participación esos no tienen límite de tiempo si usted quiere alguno viejo que ya tomó y quiere pagarlo ahora lo importante es que cuando sigan las instrucciones de pago indique de qué webinar estamos hablando al email que está toda esa información debajo del registro y eso recuerden que es directo con la universidad interamericana y toda la información está debajo del registro ¿está bien? en el caso del 30 de octubre que ustedes hacen el pago a JETS ahí nosotros nos encargamos de gestionar ese certificado y ahí no tiene que hacer ninguna gestión adicional ya que le va a llegar el certificado de parte nuestra pero esos son a los que al del 30 que es el que ya está incluido en el pago pero los que son gratuitos pues solamente recibirían el certificado de participación si quieren el de educación continua por un costo de 5 dólares pues entonces hacen la gestión directo con la interamericana cualquier duda nos dejan saber que saben que siempre estamos para servirle y recuerden darnos dos semanitas para los webinars porque al principio estábamos bastante ágiles con una pero ya se nos han se nos han juntado los de los estudiantes con los de la facultad así que por favor si en dos semanas no le llega el certificado que fue solicitado con el suficiente tiempo pues nos dan sentimiento ¿está bien? Gracias Adelante Carlos o Berta si quieren hacer algo más antes de cerrar Berta Solamente agradecerles el espacio este muy agradable compañía a todos aquí departiendo pues bueno a la orden ahí les puse mi correo estamos a su orden ojalá que que pronto se abran las fronteras y pues nos acompañen les recordamos en nuestro congreso de innovación educativa c.t.mx c.t.mx bienvenidos todos vamos a tener una parte como todo en línea en vivo gratuito y otra parte de de algunos talleres también de paga pero pero pues invitadísimos por favor siéntense la confianza Carlos ha venido este a Monterrey y al congreso y les puede dar referencia en el mismo esperamos traerte físicamente cuando se pueda ¿verdad? porque tú has sido más que generosa has estado en dos ocasiones con dos temas diferentes que te lo agradecemos muchísimo durante este semestre así que gracias Berta y para mí sería un placer conocerte en persona Carlos pues gracias a todos nuevamente y Berta ¿verdad? como siempre eternamente agradecido por la colaboración ya tú sabes que de manera recíproca cuando sea necesario nos contacta y pues nos movemos apropiadamente y Yuvelky pues gracias por la coordinación pues yo creo que estamos completos gracias por la participación y se cuidan cuídense seguimos en las redes sociales y ahí también publicamos constantemente los próximos eventos próximos webinars así que nos siguen en Facebook Twitter LinkedIn Instagram donde quiera ustedes prefieran cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana bye doy se cuidan bye bye un abrazo un abrazo un abrazo